Hola que tal como estan? Hoy les voy a hacer un look Vamos a utilizar la paleta del cuarteto 4 de Bisú y vamos a usar el octeto numero 9 como ven yo ya me aplique mi crema humectante mi base lo sellé con polvo me puse mi corrector y ya me puse mi base de sombra y utilice la Pro Prime en blanco entonces vamos a comenzar los colores que estoy utilizando son estos tonalidades moraditos y vamos a utilizar el primero es este de aqui este el primer color es como un violetita que casi no ustedes no lo ven pero es un violetita muy 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 bonito y lo vamos a poner en todo el párpado móvil bien ya como ven ya que lo hemos aplicado vamos a proceder a utilizar este tonito de aqui que es otro rosita algo oscurito para que lo puedan ver y lo vamos a poner en esta parte vamos a utilizar nuestra brocha suficiente vamos a utilizar un color mucho más fuerte mucho más fuerte vamos a utilizar esta que es un poco más oscura del mismo cuarteto número 4 con una de punta fina que agarran para delinear y vamos a marcar bien nuestra B ok eso es para darle profundidad a nuestro maquillaje ahora si vas a utilizar tu brocha y vas a empezar a difuminarla ok acuérdense que es de afuera hacia adentro con una brocha para delinear la parte de abajo y que igual te has de ver puesto prime y lo voy a limpiar vas a agarrar el octeto número 9 que es del color parecido al intenso con el que sombreamos arriba y vamos a proceder a delinear vamos a proceder a delinear ok delinear las líneas las pestañas inferiores y lo mismo del otro lado bien ahora puedes proceder a delinear tus ojos de apple de la manzanita el típico de la manzanita empezamos de en medio y ahora si terminas delineando así va quedando nuestro look y ahora podemos proceder a iluminar y voy a utilizar el blanco de este cuarteto listo perfecto y procedamos podemos proceder a ponernos un rubor y en este caso voy a utilizar este que es terracota de allá y como pinta mucho voy a utilizar muy muy poquito este mismo lo puedes utilizar para darle forma y profundidad a tu nariz esto de iluminador el reflejo de luna número 2 igual de bison y con la misma brocha me lo voy a aplicar como no lo vamos a aplicar ok en el huesito ok esto lo aprendí de lany maker no sabía que iluminar ahí era tan fácil y de esta parte de aquí el hueso para que nuestro rubor se marque blanco blanco y que también brille que den luz ahora nos pusimos el terracota que se nota muy 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 bien y me encanta y utilizaré esta paleta de sante que igual son rubores y utilizaré un color mucho más bonito de una nota nuestro latriano yo utilizaré dos uno de Jordana que es el color terracota 43 y este de Luis Párez solo el de Luis Párez lo utilizaré para ponerlo en esta parte de aquí miren solo para definir la línea de mis labios y el terracota lo utilizaré para pintar mi galla me encanta y listo el de Luis Párez es el 20 ya se los hemos esta el octeto utilizaré este café y con ella me pintaré mi ceja donde necesito bueno bien esto fue todo espero que les haya gustado ya nos llegó la noche la claridad cayó entonces ya quedó oscurito pero este es nuestro maquillaje y si ustedes lo usan lo podrán ver mucho mucho que mejor que el mío espero que les haya gustado que les haya agradado espero que pongan comentarios si les gustó pongan la manita arriba de me gusta y aquí arriba se pueden suscribir están invitados es totalmente gratis espero que les haya servido de mucho y nos vemos hasta la próxima en sus comentarios me pueden dar sugerencias las tomaré mucho en cuenta gracias